Perfecto, entonces arrancando aquí también lo que es la previa junto a toda la gente de la Vita Deportiva por YouTube en donde vamos a estar, por supuesto, llevando el relato y el comentario de todo lo que es esta tremenda final que van a estar jugando Boca y Tierra aquí en el Estadio Manuel Alberto Kempes y en donde por supuesto también vamos a ir consecuentemente con testimonios de la gente. Mucha, pero que mucha la cantidad de audiencia que se llenando en este momento en el Estadio Manuel Alberto Kempes cuando sabemos que nos separan varias horas todavía del comienzo del partido pero en el que sin embargo la gente de Boca está expectante porque esto significa un título. Para un Boca que independientemente de todas las acciones necesita más que todo también plantar cara y para un tigre que intenta validar las sombras.